Y acaban de capturar en México a los tres sujetos que secuestraron a cuatro migrantes guatemaltecos, entre ellos el padre que apareció degollado con su hijo de 10 años abrazado al cadáver, un caso terrible que le reportamos aquí hace dos semanas. Como recordarán, un coñote engañó a los dos hermanos migrantes y a sus dos hijos menores de edad y en vez de guiarlos hacia la frontera norte, los abandonó a su suerte. Después, unos maleantes los raptaron y como sus familiares en Estados Unidos, no pagaron todo el rescate que pedían, degollaron a una de las víctimas. A los demás les cortaron el cuello, pero sobrevivieron. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta y es que un mar humano, casi dos millones de personas, están pensando tomar por asalto el Área 51, una base militar.